Fue un encuentro bisagra por un lado, por la cantidad de personas que asistieron, porque al ser un lugar que está un poco en el centro del país, daba la posibilidad de que tanto del norte como del sur fueran grandes cantidades de delegaciones de mujeres. Y también estuvo bueno porque se dio la discusión con respecto al nombre, que esa fue una de las cosas que también hizo que sea un encuentro bisagra, porque pasó de llamarse Encuentro Nacional de Mujeres, se hizo una votación para que el nombre cambiara hacia Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Y nos parece fundamental porque el movimiento feminista siempre es inclusivo, siempre trata de integrar a todas las minorías y los que puedan sentirse discriminados. Entonces nos parecía fundamental este reclamo y había que atenderlo. El reclamo sigue siendo uno de los más fuertes, el del derecho al aborto legal. También todos los que tienen que ver con la falta de acceso a las mujeres a los sitios de toma de decisiones, de mayor importancia ya sea en la ciencia, en lo empresarial, en la política. Siempre la dificultad que tenemos las mujeres para acceder a los sitios de poder, relacionado muchas veces con el rol de madre que muchas veces se nos impone como que somos las únicas responsables de esa tarea, de las tareas de cuidado, no solamente de hijos e hijas, sino de adultos mayores de la familia y todo ese tipo de paradigmas que hay que romper para lograr una mayor equidad, que es lo único que estamos pidiendo.